Opiniones de la empresa Vitro Parque El Manzano La Botella. Tenemos toda la vida de asistir regularmente con la familia y es una maravilla que sigan manteniendo este hermoso lugar. Ampliamente recomendable. Está muy padre. Yo fui de campamento y es un excelente lugar para acampar. Buen lugar para pasar un fin de semana. El contacto con la naturaleza es maravilloso. Las cava, tilde 241 a son muy c, tilde 243 modas. Excelente sitio de naturaleza para pasar en familia. La entrada cuesta 100 dólares y puedes hacer tu asado ahí. Mi lugar favorito. Desde hace algunos a tilde 241 o Sadeka, tilde 237 dólar limpieza, seguridad y mantenimiento, pero este sigue siendo mi lugar favorito para descansar. No hay C, tilde 241 al paracelulares. Me encanta. Solo debo apuntar que algunas cava, tilde 241 a S están en condiciones menos favorables que otras. Buen ambiente. Lugar familiar con excelente clima y espacios abiertos.